La medida que pretende mejorar la invasión del espacio público y el horario de trabajo de los vendedores ambulantes de la ciudad, que fue decretada por la Administración Municipal, tiene defensores y detractores. Para algunos vendedores del Parque de San Gil, la medida los perjudica, mientras que otros la reciben de manera positiva. ¿Qué piensa usted de lo que ha hecho la alcaldía de pedirles que descansen un día a la semana? Bueno, pues para mí un día a la semana es muy bueno, porque uno descansa, está en la casa compartiendo con la familia. Y sí, pues a mí me ha parecido bueno. No es mucho lo que lo perjudica a uno, porque es un solo día a la semana. No, eso está bueno, está bueno, porque si quiero un descansito un día a la semana, todo no puede ser trabajo. Yo creo que esa medida fue lo mejor que pudiera haber hecho. No importa, eso no importa, así sea fin de semana, al menos un día a la semana, porque eso toda la semana trabajando tampoco se justifica. Pues a mí me afecta mucho, me parece muy feo, porque uno vive de eso, que le quiten cuatro días al mes. Y uno, si uno trabaja, come. Si uno no trabaja, no come, uno vive de eso, pues a uno lo perjudica mucho eso, que le quiten a uno el martes. Por eso yo decía que el alcalde nos quitara ese día, que nos siguiera dejando trabajar. Uno, pues uno está cumpliendo la ley que le puso a uno, ¿no? De todas maneras, esperar a ver qué piensa hacer con nosotros. El presidente del gremio de los empresarios en San Gil manifiesta que la medida es óptima para reactivar el comercio formal. Un poco de colocarle orden es bueno, porque siempre hemos visto y hemos peleado en muchas reuniones, hemos estado donde nosotros le decimos a la administración que hay que colocarle orden a los vendedores ambulantes. No tanto los de San Gil, es que llega mucho vendedor de otra parte y lo que hacen es llevarse en la platica y no invierten en San Gil. Nosotros estamos de acuerdo en que los que están sigan trabajando, porque tienen derecho al trabajo, pero eso que hace la administración de dejar un día sin que ellos laboren es bueno, porque reactiva un poco también el comercio. Otro, ustedes se dan cuenta, se dieron cuenta ayer, el parque sin vendedores ambulantes es un poco más amigable, un poco más transitable. Este decreto que seguirá siendo aplicado tiene algunos aspectos que para los comerciantes informales no son válidos. Sin embargo, la respetarán y acatarán.